Bueno chicos, y bueno, estamos aquí para hacer otro resumen de lo que ha sido la Kings League en el día de hoy La competición esta de Gerard Piqué y de los streamers, Ibai, Xbu y el Spursito, etc. Donde bueno, hice el resumen en la primera jornada Que os gustó muchísimo Y ahora por supuesto doy el resumen de la segunda jornada con mi opinión de lo que ha sido Una jornada interesante que solamente me he perdido el último partido Porque lógicamente empezaba el FC Barcelona Pero me he visto otra vez toda la jornada en el sofá muy tranquilamente Y sigue siendo pues una competición que me está gustando Día 2 ya, jornada 2 Y me sigue gustando, me parece muy dinámico Y al que le guste el fútbol le tiene que gustar esto Es que es así, le tiene que gustar Como digo, ha sido hoy yo creo que la mayor prueba de fuego Porque hoy estaban ellos también compitiendo junto a la liga Y las audiencias han sido mejores que en la primera jornada Algo me parece significativo Porque al final, bueno, la primera jornada fue día 1 Ni liga, ni nada, la gente estaba en casa Es algo nuevo, pues la gente lo ve Pero claro, hoy ha sido la segunda jornada Con la liga en juego Y han tenido unas audiencias Espectaculares Espectaculares Y también con el futbolista este Enigma Que nadie sabía quién era Parece que ya se sabe Y que la verdad ha sido bastante decepcionante Venga Vamos a ello Vamos a analizar los partidos un poquito Primero el Gijantes contra Rayo de Barcelona Los dos venían de perder la primera jornada Hoy jugaba Gijantes con Ibai Gómez y Jonathan Soriano Dos futbolistas de primera división Que han tenido la verdad un recorrido espectacular Empezaba mejor el Rayo con un palo y todo Pero en 15 minutos el Rayo de Barcelona jugó bastante mejor 0-3 se puso en 15 minutos Ya parecía que estaba hecho Ya parecía que estaba todo decidido Pero luego 1-3 al descanso Marcaría un gol Gijantes Que le ha dado un poco de vida Luego gol de Jonathan Soriano Tras un error Garrafal 2-3 Empezaban a tembler un poco las piernas y tal Luego golazo de Ibai Gómez 3-3 Se empataba Gijantes Un 0-3 Espectacular Remontada Y luego el Rayo de Barcelona Marcaría el 3-4 Y luego con las cartas de los penaltis y tal Pues finalmente el 3-5 Victoria para el equipo de Esporcito Victoria para el Rayo de Barcelona Y Gijantes Que dos partidos Dos derrotas Cuidado porque ha comenzado muy mal Queda muchísimo todavía Creo que tiene bastante potencial Pero En fin Tras remontar un 0-3 Al final perder Pues es un poco de Mala suerte Luego el Móstoles contra El Barrio Que la verdad Era uno de los partidos Más interesantes Los dos venían de marcar 5 goles Y ha sido un partidazo Ha sido un partidazo Espectacular Ha terminado El Móstoles ganando por 3-2 Que por cierto es el nuevo líder De la liga esta Y peor se adelantaba El Móstoles con el 1-0 Empataba el Barrio Luego volvía a adelantarse El Móstoles 2-1 Al descanso Así Luego otra vez El 3-1 Y luego fallaba el Barrio El penalti desde el centro del campo Que es un penalti nuevo Que la coges desde Desde el centro del campo Tienes que ir corriendo Contra el portero Y definir como tú quieras O bien regateas al portero O bien disparas O lo que sea Pero la fallaría Y luego Expulsión De El Barrio Más carta De El Móstoles Jugaban con Dos Con dos jugadores menos Aquí está lo de El jugar ¿No? El jugar con las cartas El jugar Pues si a uno le expulsan Porque claro Una tarjeta amarilla Son dos minutos Sin ese futbolista Si encima Tienen la carta De que puedes también Expulsar a un rival Pues puedes sacarla En ese momento Para que el rival Juegue con dos menos Y claro Es una locura Y la verdad que bien Pero finalmente Victoria De El Móstoles De Di y Mario 3-2 Con un Nacho El portero Espectacular Que paradas Y la verdad que muy bien Luego el 1K De Iker Casillas Contra Aniquilador Donde la verdad Parecía que iba a ser Una victoria muy cómoda El 1K Que jugó muy bien La primera jornada Y hoy se puso 3-0 En 17 minutos Llegaremos a El descanso Luego 3-1 Con un poco de fortuna Luego Golazo El 3-2 Se complicaba ya El partido Se ponía Emocionante Y luego Como digo Terminaría El partido Lo pasaron muy mal Pero Ricardo Espectacular Mítico portero Que jugó En el Manchester Valladolid Y Osasuna Que jugó También con la selección Un portero mítico 51 años Y vaya paradas Espectacular Y fue El portero El que salvó Al equipo De Iker Casillas Victoria Victoria De Porcinos Contra Los Troncos Los Troncos Que venían de hacer Una primera jornada Interesante Una primera jornada Muy buena Y empezaría Los Porcinos Jugando muy bien A el larguero Un larguerazo Espectacular Luego gol Gol de propia puerta Error del portero Monumental Gol de Los Troncos Aunque luego Es verdad que El portero De Porcinos Se desquitó Con una exhibición Impresionante Luego Los Porcinos Le dieron El gol a la vuelta Con gol de Fichero Un golazo Espectacular Luego El 2-1 Alarguero Los Troncos La verdad que Estaba siendo Un partidazo Espectacular Luego Empate 2-2 Luego se ponía 3-2 Casi El final Más el penalti De la carta De los Porcinos 4-2 Con gol de Espinosa También Futbolista De la primera división Y luego Al final Víctor Sánchez También Mítico Futbolista Haría el 4-3 Un partidazo Increíble Y al final Del todo El 5-3 El contragolpe Es decir Un partidazo Increíble Ganó El equipo De Ibai Con un 5-3 Los Troncos Juegan muy bien Los Troncos Tienen muy buena pinta Pero cuidado con Porcinos Porque hoy Han demostrado Que tienen equipo Muy bueno también Luego Los X-Buller Contra el equipo Del Kun Agüero Con Saviola En el equipo Del Kun Agüero Mítico Saviola Y Enigma Que es este futbolista Que nadie sabía Quién era Quién podría ser No sé qué Finalmente parece Que es Nano Mesa Nano Mesa Según están diciendo Que es Este futbolista Que ahora mismo Está sin equipo La verdad Y tengo que decirlo Decepcionante Enigma Yo pensaba Que era un futbolista Mucho más top Lógicamente Se le ve Que tiene calidad Y eso Pero yo le vi Un poco Fuera del estado De forma normal Le vi en un estado De forma Un poco mala Enigma Enigma Pío contra Pío contra Que ha ganado Los Science A los penaltis Primera tanda De penaltis Por aquí Hay que recordar Que no hay empate Si termina En un empate Tanda de penaltis Y alguien gana Hubo ahí Bastante polémica Con una carta Y tal Pero bueno Como digo Pues el 1-1 Y llegaron A los penaltis Y ganó El equipo De Grefz Bueno Y finalmente Así queda Como digo La clasificación La liga Interesante Hay unos futbolistas Que sorprenden muchísimo Hay jugadores De un nivel Muy alto Entretenido Con las cartas Y tal Yo creo que es Bastante dinámicos Son partidos Bastante cortos Que se ven muy bien Empiezan luego Rápidamente otro Repito Las audiencias Es una locura Y en fin Envidia sana Envidia sana De no De no poder estar ahí Envidia sana De que está siendo Una locura Yo lo estoy siguiendo A vosotros Os está gustando Y pues ya sabéis Si os gusta Esta clase de vídeos Pues seguid apoyándolo Con un enorme like Si veo que os gusta Estos resúmenes Pues aquí Seguiré comentando La Kings League Que repito Está siendo Una auténtica locura En fin Todo en los comentarios Que os parece Lo que más os ha gustado Etcétera Todo en los comentarios Like Suscribiros Y por supuesto Nos vemos En el siguiente vídeo Venga Un saludo